Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú sufriste ¿Y qué culpa tengo yo? Si a ti nunca te gustó Esta manera de querer Si yo soy una mujer Y tú no supiste ser Lo que debes ser un hombre Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y qué me quieres cobrar Si nunca me dices nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Eso que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y qué me quieres cobrar Si nunca me dices nada Si nunca me diste nada Las cuentas ven a saldar Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales debiendo A mí me sales debiendo No ven a saldar Me saldó La encurada A mí me sales A mí me sales Yo me saldó A mí me sales Gracias.